Estos son los principales títulos del diario ABC Color del domingo 31 de enero de 2010. Lugo desplaza al PLRA que lo llevó al gobierno. Fortalece cada vez más a la izquierda minoritaria. Algunos jóvenes regresan al campo. Preocupan dos ancianos que viven con 100 mascotas. Cabañas se despertó, habló algo y reconoció a los que lo rodeaban. A una semana del atentado ni rastros de agresores. Rural pide apoyo para las colonias campesinas. Cuatro muertos en accidente rutero en zona de Ubuyaú. Lugo fortalece a la izquierda en el año de las elecciones municipales. Presidente cumple con anuncio de que progresistas marcarán el futuro del país. Mateo dijo que su remoción fue otra torpeza de Lugo. Lugo y sus colaboradores vinculados a Rom Martí. El entonces obispo visitó a los hoy prófugos en el sanatorio. La coñata fue el que tuvo una activa participación en el caso. Ahora dicen que insistirán en la extradición de los acusados. Genera dudas la intención del gobierno de traerlos al país. En la página 20 encontrará el editorial que trae el título. El presidente Lugo es un reverendo maleducado. Uso de dinero plástico creció 15% en 2009 según datos de gremio. En deportes arrancó el fútbol y cabañas dijo en México a Inmeponá. Acompañan al ejemplar el suplemento económico, las páginas amarillas, la sección de humor, el suplemento de mujer a mujer, el suplemento cultural y la revista con interesantes propuestas.